A esta hora, por favor, porque no queremos tener problemas con nosotros. Entramos en terreno de pise mierda, porque es la última hora del programa del día de hoy. Y yo... Entramos en terreno pise mierda. Por favor. Pise mierda para aquellos que no nos escucharon la semana pasada, que son muchos, porque recién estamos arrancando. Es una sección inventada por Sebastián Del Cabro. Así que te voy a pedir que la expliques, como la has explicado hoy, hace tres horas. En la vida, hay muchos momentos que por seguir una recomendación, una tendencia, por no saber bien de qué se trata, uno ingresa en la puerta equivocada. Uno atraviesa la calle más oscura. Uno no se fija directamente qué tiene delante. Y muchísimas veces se pisa mierda. Se pisa mierda en lo gastronómico, siguiendo el dato de un restaurante al cual nos convocan para ir a cenar y finalmente es solo una sucesión de cosas desagradables. Se pisa mierda cuando se persigue un disco. Que escuchaste alguna canción y tenés idea que el resto del álbum va a ser bueno y finalmente es una estafa. Se pisa mierda en lo laboral cuando un proyecto que parecía el soñado por toda una vida no deja de ser un momento execrable. Pise mierda. Pise mierda, digo, a ver, cuando el ruso recién puso los stripes, cuando ni bien vos ves una foto de los stripes y ves el disco y quizás escuchás una canción en la radio, con una banda así nueva puede haber un riesgo de pise mierda. No sucede con los stripes porque realmente es una banda buena, pero vos muchas veces viste una banda y dijiste, es esta. Es esta. Es esta. Esto es lo que yo quería escuchar. Y lo pones y pise mierda. Exactamente. Pise mierda, maestro. Pise mierda. Tal es el caso, no sé si tenemos alguna de las melodías que te... Sí, creo que sí, están ahí las melodías. Todas, cualquiera. Cualquiera, cualquiera que venga y vamos a ver cómo pisamos mierda alguna vez. ¿Vos pisaste mierda con estas melodías? No. No, 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 señor, no. Eso era bueno. Eso era bueno. No, tampoco, tampoco, tampoco. Está buscando, está buscando. Ahí va. Ahí va. Con esto sí. Pero vos pisaste mierda con esto. Yo pisé mierda con esto. Aparecieron. ¿Vos caíste lista? Aparecieron a finales de los ochenta. Sí. London Beat. Pero ya veías el video y eran negros sin alma. Era obvio. El negro sonriente que cantaba vestido de vaqueros y manos recuerdos blanco y negro alto contraste. Vos no tenés idea de lo que era esto en Skylab, en San Justo. Y bueno, con las nenas subidas arriba de los bafles. ¿Eh? Medio ombligo al aire. Respiradita. Yo llevaba discos a Skylab. No, no, no. No, no, eso se pagaba solo, ¿eh? Cuando la piba, cuando la piba giraba, agarraba a Provincias Unidas, hasta la Ferrer no paraba. Eso puede ser, pero uno persiguiendo esa imagen, esa postal. Solo en casa. Se compraba el disco entero. Pise Mierda. Pise Mierda. London Beat. Llama al 4535 7625. Hola, soy Jorge y Pise Mierda. Por favor. Así tienen que presentarse. Hay otra canción por ahí. Otro pise Mierda. Otro ruso nos va a contar algún pise Mierda también. A ver, atención. ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Esto es nuestro? Seba, vos tuviste que apiar las zapatillas muchas veces, me parece, ¿no? Era, uno decía, bueno, esta es la nueva tendencia, la música electrónica, el hip hop, el rap. ¿Cuándo dijiste eso? Dos morochos, zapatillas grandes, uno en cuero. Creo que había un clip donde hacía de pintor, arti, mil y vanini. Ojos claros. Saco en cuero, saco en cuero, saco en cuero. No cantaban ellos tampoco, ¿no? ¿Para quién pisó Mierda con esto? Yo pise Mierda, tenía el vinilo. Saco rojo en la tapa. ¿Tenías el vinilo de chiquete? Sí. Me gustaba el rap. Eras chico. Yo creo que si sucede antes de los 13 años, no es pisar Mierda, ¿no? Sí, claro. Porque si no, es muy difícil, digo. Igual hay un caso notable, hay un caso notable de uno de los temas que hemos pasado que tiene un riff que te suena un microsegundo rockero y te das cuenta cuando ves la foto de la banda completa. Ahora lo vamos a ver, que es un pisé Mierda declaradísimo. A ver, otro pisé Mierda. Ahí ya hay gente que está llamando para pisé Mierda. A ver, buen día. Hola, Clemente. ¿Cómo te llamás? Federico. Federico, ¿cuántos años tenés? 37. Bien. Federico. Un gusto saludar al Ruso, a Calori, a Decai. Hola, ¿cómo estás? Bien, buen día. Ruso, nunca escuché palabras tan emotivas como las que dijiste con el fallecimiento de Spinetta en su momento. Ah, bueno. Es un genio. Espectacular, espectacular lo que está sucediendo. Te aseguro que si estuvieras acá, loco, te emocionarías mucho en serio. Amigo. O sea, no era Jimmy Summerville o London Beat era eso. No, eso era London Beat, pero vos pisaste Mierda con Jimmy Summerville. No, con Jeffy Jones. Entonces, pará, tenés que decir, ¿cómo era tu nombre? Federico. Federico, tenés que decir, hola, soy Federico y pisé Mierda. Hola, soy Federico, pisé Mierda, con Jeffy Jones. Hola, Federico. Hola, Federico. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Federico. Jis o Jones, pisó Mierda con Jis o Jones. Estoy completamente de acuerdo. Pero muchos, muchos, yo puedo tener una... Era tan malo. Mirá lo que estamos, estamos... Estamos hablando de Milly Vanille. Estamos armando, pa. Está bien, pero Milly Vanille es caca declarada. Milly Vanille es un montículo de caca en la mitad de la vereda. Jis o Jones estaba bajo de un papel. No, Jis o Jones, sí, era una época, ¿eh? Duró poco. Sí, pero Right Here Right Now, yo tenía 15 años y bailaba y lo disfrutaba. Después del disco de Rami. Y un día salió el sol y te diste cuenta que habías pisado caca, ¿no? Sí, sí. Abrazo grande, loco. Gracias por llamar. Bueno, un metro grande, loco. Gran programa, ¿eh? Gracias. Valiente testimonio. Valiente testimonio. Nosotros tenemos un otro pise mierda por ahí. Otro pise mierda. Después el ruso va a decir un pise mierda. El ruso está contento porque hay gente que está yendo a comprar las cremonas. No, acaban de mandarme un mensaje. Es espectacular. Puse el auto en doble fila y paré a comprar cremonas. ¡Nos vamos todavía! Esto es Jimmy Somerville, que si buscás pisé mierda... No, esto es Rick Astley. Es Rick Astley, perdón. Que si buscás pisé mierda en un diccionario, hay una foto de los míos ahí sosteniendo una foto de Rick Astley, ¿no? Es tipo lo peor. Los minimalinos cantaban. No, no eran ellos. Hablaban alemán cerrado y cantaban en inglés. Es que por lo menos cantaba él. Perdón, si da la vuelta... No da la vuelta. No, no da la vuelta. En un casorio no dio la vuelta. No da la vuelta. No da la vuelta. Bueno, estaba buscando un indulto. Together Forever. Juntos para siempre. Teníamos que decirlo. Rick Astley no puede dar la vuelta por una razón muy simple. Deberíamos empezar a pensar que lo que pasa en la internet se queda en la internet. Ok, ok. No, es un pise mierda terrible. No quiero que el ruso hable sobre esta poronga. Por favor. No, no, esto es un AK-47, fabricación rusa. No, 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 no hay duda, no hay duda. Es un tiro solo. Y le cobramos la bala a la familia, ¿no? Por supuesto, nos va a mandar en gasto. Hay ruso, hay otro que te va a engañar. Y cuando comience y escuches el riff, a mí me engañó cinco minutos hasta que compré el disco. Pero primero quiero el pise mierda del ruso. Por favor, por favor. Primero quiero el pise mierda del ruso. No tiene que ver con discos, tiene que ver con otra cosa. Me gusta, me gusta, me gusta. El pise mierda puede ser cuando vos confundís a una persona. Cuando vos confundís a una persona y te dicen una cosa, vos entendiste otra. Y borracho, empezás a abrazar y quedás horrible. Sí, claro. Dice mierda de situaciones sociales. Bueno, estaba en un restaurante con mi mujer. En la otra mesa estaba Luis Pedro Toni. Ah, muy bien. Tranquilo, comiendo. Salimos mucho con la flaca. Escabio, subió el escabio. Mandan una botella de regalo. Luis Pedro Toni manda otra. Crecía el escabio. Y de golpe, en la tercera botella que llega, tranquilos. Habíamos cenado, tenía algo en el estómago. Lo recomiendan cuando uno bebe alcohol. Había crecido el calor y todo era así como vaporizante. Y viene y me dice, mirá, ahí viene el de HVolet. Yo escuché eso. El de HVolet. En realidad me dijeron el de HVolet. Y yo escuché el de Chevrolet. Entonces me paré. Y en ese momento los Opel Calibra hacían estragos en el DTM alemán. Estragos. Sí, claro. Volaban esos autos. Le ganaban a los Mercedes, a los Audi, a todo. Los mataban. Y yo lo abrazo al tipo. Digo, así que vos sos de Chevrolet. El chabón se queda y no me dice nada. Ve que estoy un poco jugado. Me sigue la corriente y me dice, ¿por qué? ¿Qué necesita? Dice, y se queda. Y yo me quedo así, lo miro y le digo, ¿cómo no traen el Opel Calibra? Y traen el Vectra que va a terminar siendo un remis caro. Tremendo. Y yo le digo, ¿qué tiene que traer el Opel Calibra? Que vuela. Les gana en el DTM, les gana a los Audi, a esto, a lo otro. Y era una cosa imparable y le hablaba. El tipo me dice, bueno, si te gusta una buena coupé, podés comprar otra. Digo, pero vos me recomendás otra marca. Me dice, yo no soy de Chevrolet, soy de HVolet. Espectacular. ¿Pisé mierda? Sí, pisaste mierda. Es un enorme pisé mierda. De un elefante, ¿no? Pisaste una caca. Mi mujer me agarró de la manito y me dijo, vení, vení, vení. Al lado de la plantita está el baño. Anda. ¿Ves la planta? Anda derechito, en la planta gira a la izquierda, al baño, refrescate un poquito. ¿Querés hielo? Yo te llevo. Es un gran pisé mierda y abre la puerta para que la gente cuente pisé mierda con obra de teatro, con película. Situaciones, amatorias, lo que usted quiera. Exnovia, exnovio, pisé mierda. ¿Vos tenés un ejemplo más o otro? Sí, hay un ejemplo más. Mirá que esto me engañó, ¿eh? Me engañó, me engañó un rato, hasta que estuve que ver que eran unas boy band. Cáncicos, flacos. Pero era muy joven. A esta altura te tenía engañado todavía. ¿Qué es esto? Los new kids son de vlog. Cover girl, maestro. Es un pisé mierda violentísimo. También aclaremos que en la época del señor De Caro, cuando De Caro era joven. No había internet. No había internet y no había tanto programa de videos tampoco, con lo cual podías caer en esto. Claro, esto podía ser. Con bastante facilidad. No nos justifiquemos de noviembre. No, no, no. Me estoy justificando con que videoclips había una vez por semana una hora, punto. No había un canal. Bueno, hasta ahora tampoco. ¿Tenés discográfico ruso? ¿Pisé mierda discográfico? ¿Qué? ¿Compraste uno que lo querías devolver a las 24 horas? ¿Un disco que hiciste esto? Soy un gil, me compré este disco. ¿Cómo me enclavé? Infinidad. Comprás discos. Muchos, muchas veces. Y acá tenías un tema bastante interesante. Porque elegir un disco importado en una época era una elección de vida. Era una campera o un disco importado. Un pantalón o un disco importado. Ahora, también acá hubo ediciones espantosas, maltituladas, pero aparte te vendían, no sé, yo me acuerdo un día, Federico Lacroze, en una disquería de Federico Lacroze. Tenía que hacer tiempo, me meto a buscar, a buscar, a buscar, y encuentro Ross Tewart las primeras épocas. ¿Viste? Sí. Con Lon John Baldry en la etapa de Alexis Corner, cuando formaba parte de esas bandas, el arranque, digo, esto es tremendo. Mami. No eran las primeras. No, no, no sabés lo que era el disco. Bajón. No, no, Ross Tewart, creo que no estaba. Creo que no estaba. Él no estaba ahí. Era una vergüenza, pero no es ni fallado. El fallado era yo. Bueno, te cagaban también, pero pisás mierda. ¿Vos como disquero hiciste pisar mierda a gente y después le pediste perdón? Es muy buena esa, eh. El tema con el D-Jockey es bastante complicado. Porque el D-Jockey entra en un trance cuando vos le llevas música nueva. Bueno, si vos tenés los tres o cuatro maxis que en aquel momento el tipo necesitaba, este, porque, no sé, vos llegabas con Thriller, ¿verdad? Y... Sí, ya está. Lo quería tener. Bueno. Ahora, atrás de eso entra en un grado de excitación el D-J, y sube y sube y sube. Que después viene el sopapo del dueño. No, el dueño sube a la cabina y te dice, ¿cuántos eligió? Catorce. ¿Qué? Cinco te compro. Entonces el D-J tiene que hacer de catorce, tamizar y negociar en siete. Ocho. ¿Entendés? Esa era la venta, te comías dos horas y pico. Y después tenías que volver a la noche para cobrarla. Pero claro, sí, obvio. Pero eso era más selección de él. Había algunos disquitos que vos llevabas y... Yo qué sé, algunas cosas de Suxy and the Banshees para nosotros eran bailables. Claro. Ahí va. ¿No? Shout. ¿Quién no iba a bailar Shout de T4 Fields? Yo me acuerdo la primera vez que... Es que no digo bailar Shout, eh. La primera vez que llevé Shout, el chaqueño en un boliche en Figueroa Alcorta. Ese día tocaban los Cadillac cuando hacían ska. Y... Este... Sí, sí, la primera etapa, pero la primera etapa. Tocaron tres y pico de la mañana. Fue bellísimo ese momento. Bueno, el chaqueño puso como cinco o seis veces Shout. Y no sabés lo que era. Ahora las minas eran todas Alicia Moró de Justo, eh. Buenas, sobre todo, largo, todas de negro. Era una cosa impresionante. Era impresionante. Bueno, es increíble pensar que una canción como esta se podía bailar. Tiene un tempo... Sí. Es verdad eso. Pero empezamos a ver el cuello. No, no, sí, no, no. No, te sebas, te sebas. Y golpeá con la pierna derecha un poquito. Y la nena se mueve y te bailotea un poquito alrededor. Ya cambiaste tu compostura corporal. No, sí, claro, claro. ¿Eh? Que no te mire firme. No, no. Igual el ruso me parece que... Noto que sos muy bueno vendiendo. Yo que un Duna de gas, ¿no? Te lo ven el ruso. Te lo ven. Sí, sí, sí. Te compro, te compro. Te compro. Duna, escúchame. La propaganda de Duna era de Reutemann hasta el que te imaginaras. Hicieron casi 7000 kilómetros el país de punta a punta para venderte el Duna. Y hay Dunas que todavía siguen estando y andando. Así que no estaba tan mal. ¿Qué te parece? Y si lo manejó el Dole, hay que tener respeto. Propongo algo. Vamos a seguir en instantes con Pise Mierda. Son las 12 y 38. 11, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires. Atención que Puerredón y Sarmiento están cortados. Digo, sí. Ando por 11, por la zona de 11. Está cortado porque hay manteros que estuvieron cortando porque han sido desalojados. Así que está cortado. Si vas con el auto por ahí, guarda. Guarda, muchachos. Tengan cuidado, ¿eh? Te vas a clavar. Saludos a los oyentes que se fueron a comprar Cremona después de lo que dijo el ruso. Y ahora sí, no tenemos mucho tiempo, pero se viene Pise Mierda. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5. Sí. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5. Te voy a leer Pise Mierda que mandaron al hashtag Pise Mierda en las redes sociales. El ruso vería fue trending topic en un momento, ¿eh? El ruso vería que casi no usa Twitter. Fue trending topic. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo un Pise Mierda muy nuevo, hizo un oyente de After, una nueva serie de Chris Carter, toda la ilusión, una caca, el piloto, ¿eh? Perfecto. Y mucha gente mencionó Lost con Pise Mierda, ¿eh? Y sí, te clavaste 7 años, 6 años para ese final. Sí, 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 sí. Es casi la apoteosis del Pise Mierda televisión. El mejor Pise Mierda, el más grande de todos, claro que sí. Buen día, ¿quién está del otro lado? Buen día, Clemen, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto. Daniel, encantado de conocerte. Daniel, te voy a pedir que digas, hola, soy Daniel y Pise Mierda. Bueno, hola, soy Daniel y Pise Mierda con los dos pies durante 3, 4, 5 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Puedo decir el nombre? Es un nombre alemán. ¿Qué? ¿Qué? Década de 90, problema de calvicie. Sí, sí, sí. Es lo que le hacían masajitos, ¿viste? Sí, claro. Me vendieron todo. Pensé que en 6 meses me transformaba en Bob Marley y entré como un caballo. ¿Te vendieron el casco? ¿Te vendieron el casco, papu? No, 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 no. Iba dos veces por semana y me daba masajitos, bolude. ¿A que te hagan masajitos nada más? No, te ponían lociones, te decían electrodos, ¿viste? Sí, claro. ¿Usted está pelado ahora? Perdón la pregunta. Digamos que tengo muy poco, sí, casi nada. Tremendo. No rodilla. Cuando uno tiene muy poco, ¿no? Hay que hacerse hombre y... Yo tengo... me rasuro con la 1. ¿Viste la máquina? Sí, claro. Me paso la 1. Es el 1. Estoy, pero... curadísimo hace mucho. Cuando te fuiste a... a Cerver, para ir en este pise mierda, ¿cómo estabas de calvicie? Tenía entraditas. Sí. Tenía 25, había pegado un lindo laburo, ¿viste? Había con mis viejos, o sea, yo tengo 40 ahora. Tenía 20 y pico, y tenía un billete de más, y me la creí, digamos. Dije, estaba en... tipo pelo largo, hippie, pasé a cortarme muy cortito, porque ya tenía entradas pronunciadas, y dije, bueno, capaz con esto cubro. Y no... No cubriste. No cubriste las tejas. Lo gracioso fue que nunca le dije nada a nadie de esto. Claro. Pero... Usted te lo está confesando por primera vez acá. La estafa total, ¿no? Bueno, el chabón quizás labura en el make al gear, ¿viste? Y está tirando para el otro... No, te cuesta... Ensuciando la competencia. No, 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 no. Por eso no dije el nombre... Claro. Gracias, loco. Gracias por haber llamado, che. Un abrazo. Un abrazo grande, un abrazo grande. Bueno, no sé cuánto tiempo fue, pero en una de esas se sembraba y chao picho, ¿no? El sembrado funciona. El sembrado puede llegar a funcionar. Prende, prende el sembrado. Puede llegar a funcionar. Prende, prende de verdad. Estamos con pise mierda, ¿eh? Estamos con pise mierda aquí en Gente... Tenemos una cortina para compartir este momento mientras seguimos recordando... A ver... Algunos errores del pasado. Dejemos esto de fondo de pise mierda, ¿eh? Mientras la gente llama, hay gente al aire, ¿eh? Perfecto. Buen día. Hola. ¿Cómo te llamás? Gerardo. Gerardo, vamos. Hola, soy Gerardo Pise Mierda. Hola, soy Gerardo y piso mierda cada vez que escucho a... Sí. Avante, ver. No, no, no he entendido nada. Trae una discusión anterior. No entendiste nada. No, 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 usted no entiende nada. Chicos, o sea, si quiero escuchar los Beatles, escucho a los Beatles. No voy a escuchar a Oasis. Pero no entendés la sección, señor. No, no entendés la sección. No entendés. Son los Danger Force de los Beatles. Bueno, está bien, está bien, está bien. Si quieres pisa mierda, ¿quiere decir que piso mierda con hoy? Písate mierda con hoy. Está bien. Abrazo grande, loco. Mientras tanto suena Alice Stansfield. Un auténtico pise mierda. All Around the World. Era una cantante de jazz, una mujer con boina, y nos engañó a todos. Sí, sí. Tremendo pise mierda. Me parece triste el llamado anterior porque solo va a ver más la grieta, no hay que abrir más la grieta. No, por favor. Aparte intentamos dar un mensaje en un momento, ¿no? Que fue en vano, en vano. Sí, sí. Era chino, era negro, ¿qué mierda era? No se sabía. Renuncié a mi trabajo por ir a laburar una mega empresa, nunca cumplieron con nada. Me la jugué y pisé mierda. Y capo. Pobre, pobre, pobre. Pisé mierda laboral en este caso. Pisé mierda cuando escuché una buena banda de metal y resultó ser la banda metalera de Cristian Castro, dice un oyente. Bueno. Buen día, ¿quién pisó mierda? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Mauro es mi nombre. Mauro, ¿cuántos años tenés? 31. 31. ¿Mauro? Mierda, muchísimas veces, como todos los que tenemos 31, la más grosa fue cuando yo tenía más o menos 20 años, era profesor de guitarra, muestra, alumno, viene un amigo con su novia y una amiga para presentarme. Sí. Charles Mesa, pasa un tipo grande, me dice, hola Mauro, ¿cómo estás? Sigue caminando. Para mí, este tipo es un fenómeno, toca re bien, pero estoy seguro que me tira onda. Sí. Me tira mucha onda. Y la mina me dice, no puede ser, la que yo no conozco, ¿no? No puede ser. ¿Por qué? Porque es mi papá, me dice. Pero qué bien le queda, maestro. ¿Eh? No, nada. Yo firme en mi posición para no quedar como un boludo le dije, está bien, igual puede ser tu papá y comérselo igual. Bueno, qué lindo, qué lindo. Un pisé mierda épico. Un pisé mierda épico, muchacho. Gracias por el llamado, loco. Un abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo. Se definiría como pisó mierda y murió en la suya, ¿no? Las dos. Sí. Un oyente dice, todas las... Ah, no, un oyente... No, Guille Leo, boludo. No. Todas las compras de River en la década del 2000 fueron un gran pisé mierda, ¿eh? Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Eh, lo falló en Caníbal sonando. Sí. Cosa buena, maestro. No me quiero olvidar de una cosa. Sí. Ya que lo leí a Guille Leo, que ayer nos estuve escuchando con Miki Luzardi en Vos y Cuantos Más. Quiero recordar que hoy van a estar los chicos de No Te Va a Gustar, ¿eh? ¿Hoy es 12 de febrero? Hoy es 12, sí, es hoy. Sí, amigo. Los chicos de No Te Va a Gustar en No Vuelvas, el programa de Juan y Eduardo y el Árabe, presentando el documental el verano siguiente. Van a estar hoy entre las 4 y las 7 de la tarde. No, bueno, Fanyan Canibals es un pise mierda tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo pise mierda. Joey, la serie del chabón de Friends cuando se fue, ¿eh? Pise mierda. Pise mierda. Está bien estribillo. Porque estos te los quería aprender como, no, che, tocan estos. Tocan, tocan de verdad. Son como Roxette, que era la misma época. Pise mierda en Gente Sexy. Fui a ver a Nacha cuando vuelve la democracia y me encuentro con un Music Hall. Pise mierda y se nos entra. Ese fue bueno. 4, 5, 3, 5, 7, 0, 5. Buen día. Ay, 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 ay. Pise mierda está llamando. Pise mierda, ¿eh? Hola. Buen día, ¿cómo te llamás? Sí, ¿qué tal, Leandro? Y pise mierda. Hace un par de veranos. ¿Qué pasó? Me metí en una página de esta de contactos, así. Ah. Se quise o no, una pedorrada. Estaba en el fondo de la olla. Sí. Enero. Desastre. No tenía nada que hacer. Sí. Voy, digo, bueno, veo una foto. Nos quedamos en contra de una foto de unos pectorales. Digo, bueno, vamos. Claro, vamos. Adentro. Me pongo, me pongo la camisa negra. Deme dos, Juanes. Tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra, sí. Peor, eso es un peor pisar mierda. Este, y llego al lugar. Sí. Juan B. Justo de Honduras. Claro. Un Uruk-Hein-Join esta era. Un Uruk-Hein-Join. Haciendo alusión al señor Rosani. Una persona chica poco agraciada. ¿Qué hizo usted? Sí. Yo soy rollizo. Me doblaba. ¿Seguiste para adelante o te bajaste...? No, me bajé del vehículo, fui, caminé a una cuadra dándole una chance, diciendo, bueno, encuentro un bar oscuro y me tomo otra cerveza y ya está, vamos. Y pierdo el criterio, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vamos a desbarrancar, vamos a hacerlo con toda. Sí. Juan B. Justo de Honduras. Iba caminando, cada vez había más luces, pala de Armojoli. No, claro. No, me quise matar. Dije, ¿sabés qué? Me dice, ¿qué? No da. No. Y se dice como el corre camino. Ella te dijo no da. No, le dije yo. Ah, bueno. Perdóname, ¿te fuiste corriendo? Sí, me tomé un taxi de nuevo y me fui a un bar metalero a escabillarme. Usted es un cobarde. ¿Y ella qué te dijo cuando vos le dijiste no da y se fue y te fuiste corriendo? Me dijo, bueno, está bien. No, no, no. No, es un error. No, no, no estoy de acuerdo. No, eh, perdón, perdón, perdón. Usted es una mierda. No, tranquilo, 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 tranquilo. Pero ahora no le puso onda. ¿Y qué onda? Vos tampoco le puso. Papi, papi, escuchame una cosa. Te tomaste un taxi a la cuadra. Sí. Y estaba tratando de buscarle la onda. A ver si no encontré una onda. Cien metro de onda le diste. Cien metro de onda le diste. Tenés poca paciencia, eh. Está bien. ¿Sabés? Pisé mierda cuando no es lo que vos esperabas. Después, acá repudiamos tu actitud, eh. Sí, claro. Acá estamos indignados con tu actitud, eh. No, claro. Aparte, pobre chica. Beso grande, loco. Gracias por llamar. Quería amor. Sí. Qué horror. No me gusta eso, eh. No me gusta que hagan esas cosas. No, no, no. No lo hicimos nosotros. No, no, no. No, 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 no. Si mirás, a mí no me gusta hacer nada. No, no, no. Estoy buscando la concordancia. Ah. Sí, no, no, no. Fui a una muestra de danza experimental de una amiga, sin remate. Pisé mierda. No, bueno, ya pisabas mierda cuando fuiste a la muestra. Ya lo sabía, ya lo sabía. Ya lo sabía. Experimental. Saco uno más, saco uno más, porque después tenemos que tirar una tanda. A ver, buen día. Toma, toma. Buen día. Buen día. Hola. Sí, pisaste caca. Ah, ¿me escuchás? Sí, claro. Primero te felicito. Sos como el castillo de Greyskull Freak, con esas dos torres que tenés al lado. Es hermoso. Es hermoso. La verdad, felicitaciones. Vamos todavía. Y, bueno, pisé mierda con una peli, ahí Calo me va a entender. Una película trucha, ¿viste? Que compré la portada, se veía un dolape ahí con dos minas, ¿viste? Bueno, joya, la compro, todo. Resulta que el dolape le cabía la cinturonga. ¿Qué película? ¿Cómo se llamaba la película? No, olvidate que re trucho el papel, ¿viste? Yo fui, lo compré, dije, bueno, acá hay partusa, ¿viste? Sí, sí. Y, no, la ensartada, terrible, ¿viste? Era, o sea, vi como arrancaba el primer cuadro y la tiré, la tiré a la mierda. No, no, lo merecés por comprar cine pirata. Esperá, no se daba la mano con tu criterio artístico, no lo que estabas esperando, claramente. Merecés eso por comprar cine de manera ilegal. ¿En qué año fue esto, hermano? Pisé mierda, muchachos. ¿En qué año fue, perdón? ¿Cómo? ¿En qué año fue? ¿En qué año? Y ahora, qué sé yo, cinco años más o menos, me acuerdo. La ensartada, Calo. Abrazo grande, loco. Abrazo grande. Abrazo, muchachos. La rompen, ¿eh? Gracias, loco. Último pisé mierda de la mañana, ¿eh? Último de la mañana, último del programa. Buen día. Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Soy Esteban y pisé mierda. ¿Cómo te llamás, perdóname? Soy Esteban. Soy Esteban y pisé mierda. Bien. Hola, Esteban. Bien. ¿Con qué? Primero que nada, antes que nada, gracias por los 24 porrones de cerveza que me gané el año pasado. Bien, o sea, está bien. Te tenemos comprado, evidentemente. Sí, gracias. Y pisé mierda, el día que fui a ver Star Wars, me amenaza a faltarnos. Sí, está bien. Alguien lo dijo, boludo. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bajá la radio un segundo. Sí. Sí, sí, sí. No, no la bajaste. Ahí está. Sí, la bajé. ¿Cómo te fuiste al cine cuando fuiste a ver la primera película de La Guerra de las Galaxias después del regreso? Me fui pensando que le habían quedado a la radio, loco. ¿Qué edad tenés, maestro? Yo tengo 31. O sea, nunca viste ninguna de las películas originales en cine. ¿Cómo no? No viste ninguna de las tres primeras películas en cine. No, no, no. Perfecto. ¿Cuándo las viste, esas películas? Y la vi cuando eran pibes. Trabajaron un vio club de pibes, así que... Claro. Perfecto. Amigo, gracias por llamar. Gracias a ustedes. Última tanda de la mañana. Bien.